El ex atrincherado de la UNAM Managua, Ángel Cuaresma, lamentó que algunos políticos de oposición hayan invertido los papeles de la lucha cívica del 2018 y dejen entrever que merecen estar en el poder por méritos propios. La verdad molesta, causa indignación, ver que a dos de tus amigos le desbarataron la cabeza y escuchar a un político que se cree que por un apellido que tiene historia en Nicaragua piensa que Nicaragua es su finca y que nosotros le pertenecemos como peones, yo le diría a esas personas de que por favor respeten, de que no estuvieron, ni siquiera fueron dignos de salir a una marcha sino que estaban en sus casas, en sus condominios, en sus residenciales solo viendo las noticias. Después de tantos muertos, secuestrados, desaparecidos, exiliados, violados, salgan estas personas diciendo de que les demos el voto o que lo apoyemos, de que ellos representan el espíritu de Abril o de que Abril fue, como si no mal recuerdo la palabra, fue un burrullo, barrullo, no sé, una señora que dijo allí, y que todavía piensen de que Nicaragua les debe la necesidad de darle el voto, o sea, como que Nicaragua esté endeudado con ellos cuando es lo contrario, de que por favor se pongan la mano en la conciencia y que respeten la memoria de la verdad. Expone que cuando verdaderamente hayan cambios democráticos en el país, es necesario que les restituyan la formación profesional que les hace el Senado el gobierno de Daniel Ortega, luego de haberlos expulsado de las universidades. Yo no creo de que porque yo hice algo merezco algo, no. Y yo no creo de que las personas de que hemos sufrido la real represión se hayan metido a esto pensando en un cargo. Te apuesto de que las personas que se metieron a esto pensando en un cargo jamás estuvieron en una trinchera. Estuvieron detrás de un teléfono solo posteando fotos desde su casa. Así de que no me atrevo a decir de que un atrincherado esté buscando un puesto político. Yo no me metí a esto buscando un puesto político. Yo le he sido claro a todo el mundo. Terminando esto, por favor, a mí regresenme mi oportunidad de regresar a la universidad porque soy un impulsado. Tengo un alejamiento de Lunar, no sé por qué. Eso es lo único que yo pido. Saliendo de esto, por favor, regresenme mi carrera. Y si el candidato que llega a quedar vuelve con estas mañas, pues, ni modo. Volverán a estar en las calles y resistiendo. Cuantas veces sea necesaria. Marcos Medina, Noticias 12.